María Antonieta de las Nieves, la querida chilindrina, fue captada en una silla de ruedas. A raíz de esto surgieron varios rumores sobre su estado de salud. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué andaba en silla de ruedas? Esto nos cuenta la chilindrina. María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la chilindrina, sufrió una caída arriba del escenario. Hay un momento durante mi espectáculo que saco a un niño para que sea mi novio. Entonces nos ponemos a bailar y el final del baile es que me tiene que cargar supuestamente. Entonces yo quedo así, yo levanto la pierna, él me agarra la pierna, como si quedáramos así. Pero siempre está el maestro de ceremonia, está atrás para detenerme y cargarme. Y ese día no estuvo. Se le pasó pequeño olvido. Y cuando me cargue el niño, lógico, no me alcanzó a cargar bien y hasta el suelo. La famosa niña de la vecindad, el Chavo del Ocho, tuvo que ser atendida de inmediato, pues tenía compromisos laborales que cumplir. La rodilla que tenía yo abajo me la lastimé bastante fuerte. Y me vio el doctor y me dijo, yo te la ensayaría, pero no, vamos nada más a vendártela. Yo vengo a la hora de la función, te le quito la venda, procura no brincar mucho, no hacer mucho esfuerzo. Después te vuelvo a poner una pomada. Pero no estés caminando en la calle, procura estar descansada. Me puso las piernas en alto y me dijo, y en el aeropuerto, que te lleven en una silla de ruedas. Entonces, una periodista me cachó, digo, realmente me cachó, porque no lo teníamos previsto. Me cachó y me vio en silla de ruedas y ha de haber dicho, no, pues ya no puede. No, pero sí puedo. Sin embargo, María Antonieta desmintió que siga en silla de ruedas, pues ya prepara su gira de la Dios para este 2019, con la que pretende recorrer varias ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica. Dicen por ahí que estoy tan viejita que ya no puedo. Dicen, no, hombre, pobre, chilindrina. ¿Cuál? Pobre María Antonieta. Es así, para que veas. No, hombre, yo tengo ocho años apenas y no por nada. Veme de arriba abajo a ver si no parezco de ocho años y juego como si fuera de ocho años y trago porquerías como si fuera de ocho años y duermo como si tuviera ochenta. Con que llegue yo al 2050, con eso es suficiente. Fíjate, 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 fíjate. Soy Omar Argueta. Disfruta la vida cuando sale el sol. Bueno, qué bueno que María Antonieta está bien. Ahora, en el aeropuerto lo largo que es el caminar, si es para que pidas una silla de ruedas. Pues sí, quienes tengan problemas por edad o por alguna cosa que se hayan lastimado, pidan su silla de ruedas. Los chicos son súper amables y te llevan hasta la puerta de la vida. O porque te torciste un tobillo, por lo que sea. Claro, o sea, lo que pasa es que a veces a uno le da como pena o a la gente le da pena porque dicen, ¿cómo? ¿En silla de ruedas? Ay, no, pues si no pueden, pídale. Exactamente. Para que sufrí. Al ratito regresamos. Hay más pájaros en la alambre, más espectáculos antes que nadie. Sale el sol, lunes a viernes de ocho a doce del día. Participa en Imagen Televisión.